Hola, vamos a hacer el desafío 50 de la página 112 y se llama ¿Cuál está más concentrado? Nos dice el número 1 que se preparó una anaranjada A con 3 vasos de agua por cada 2 de jugo concentrado. Entonces la anaranjada A, imaginemos que tenemos aquí los 3 vasos de agua, ¿sí? Y esos 3 vasos de agua se hicieron por cada 2, aquí estaría digamos, de jugo concentrado. Y además se preparó una anaranjada B, esta es la A, una anaranjada B, se prepararon 6 vasos de agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, por cada 3 de jugo. Es decir, a 1 de jugo yo le pongo, perdón, a 2 de jugo le pongo 3 de agua. Si yo lo quisiera dividir o repartir, sería como si a este le diera este y a este le diera este. Y este de agua, pues sería la mitad para aquí y la mitad para acá. Es decir, aquí le toca 1, hago un vaso y medio con 1 de concentrado de, con un jugo concentrado. Y el inciso B son 6 vasos por cada 3 de jugo. Es como si yo hiciera, por 1 concentrado hago 2 vasos. 1 hago 2 vasos y este hago 2 vasos. Entonces, ¿cuál queda más concentrado? Aquí estoy haciendo 2 vasos por cada concentrado y aquí estoy haciendo 1 vaso y medio. Entonces, ¿cuál queda más concentrado? Este, ¿sí? Porque si yo me imaginemos que tuviera aquí, es como si tuviera azúcar, por decir, le estoy poniendo una cucharada de azúcar a un vaso y medio. Y aquí le estoy poniendo la cucharada de azúcar a 2 vasos. ¿Cuál queda más azucarado? Pues este, porque este es más poquito agua y aquí son más, aquí es más cantidad de agua, entonces va a saber menos, ¿verdad? Entonces, este queda más concentrado. Bueno, este es el número 1. Vamos a ver ahora el número 2. En el número 2 nos dice que para pintar la fachada de la Casa de Juan mezclan 4 litros. Aquí imaginemos que son 4 litros. 3, 4 litros de pintura blanca. Esta es la pintura blanca. Con 8 litros de pintura azul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Esta es la fachada. Con esta van a pintar la fachada, es decir, la parte de enfrente. Y van a pintar la recámara. La recámara van a pintar con 2 litros de pintura blanca y 3 litros de pintura azul. ¿Cuál va a quedar más azul? Aquí, si se fijan, van a mezclar una blanca con 2 de azul. Una blanca con 2 de azul. Blanca con 2 de azul. Blanca con 2 de azul. Y aquí van a mezclar que una blanca con una azul. Y les queda este litro para mezclar la mitad acá y la mitad acá. Entonces, aquí van a mezclar un bote y medio de azul con una blanca. Y aquí van a mezclar 2 botes de azul con uno blanco. Entonces, ¿cuál va a quedar más concentrado? Igual que en el anterior, es el primero. Va a quedar más azul. ¿Por qué? Porque aquí le van a poner 2 botes a uno. Y aquí le van a poner solo un bote y medio de azul para la de blanca. Entonces, quedaría esto también. Así se resolvería este desafío número 50. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.